Pero como están mis skins con caras de Kong, mis guaguitas de belleza humilde, siempre humilde, bienvenidos un día más a su canal de desinformación favorito, y el día de hoy les traigo un rico rico videito especial para que bajen su pepita esta noche antes de irse a dormir. Como ya vieron en el título de la miniatura, hoy vamos a hablar de Martín Vizcarra, también conocido en el bajo mundo de Lampa como el lagarto, o mi bebito, mi bebito fiu fiu, uff no gente, se me viene a la cabeza los recuerdos de Vietnam, y yo ya estaba podrido de escuchar esta canción todos los días, la ponían hasta en los bares y discotecas de Lima, weón, y todo por culpa de ese DJ especial llamado Tito Silva Music, weón. Pero antes de continuar con el video, mis guaguitas, quisiera hablarles de mis amigos de One X Bed, la mejor casa deportiva y casino online del Perú, no, 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 del mundo. En One X Bed podrás encontrar las mejores cuotas del mercado para que hagas tus combinadas bien insanas de todos los deportes que puedan existir, desde los tradicionales como el fútbol, el básquetbol, hasta los deportes electrónicos como Dota, Lolo, Condor, pero además de eso, además de eso, están los juegos de casino más divertidos que puedes encontrar, con los cuales podrás probar tu suerte para ganar dinero y así volverte un Leather Crash. Ponte las pilas, Crash, ponte las pilas. Por ejemplo, mi juego favorito sería Sweet Bonanza, con estas frutitas hace unos días me sacó como 200 lujanes, y si no me creen pues ahí están las pruebas en mi reel de Instagram, así que aprovecha esta promoción de casino que te trae One X Bed, ve al link abajo en la descripción del video y regístrate utilizando mi código ELGOBLIN, con el cual podrás obtener un bono de bienvenida de hasta 6.000 soles y 150 tiradas gratis en el casino con tu primer depósito. Y obviamente, es bueno recordarles que esta promoción solo es válida para guaguitas mayores de edad. Y si entran, no se olviden de jugar siempre con responsabilidad. Y pues bueno, ahora sí, continuemos con el video. Pero bueno, 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 retomando el tema principal del video. Pues al parecer nuestro expresidente nuevamente se ha hecho tendencia en redes sociales, ha vuelto a estar en el ojo público, y ¿qué ha pasado? te preguntarás. No lo sé, tú dime. Pues la cosa es que hace unos días la Fiscalía del Perú pues allanó la casa del expresidente en plena madrugada, para realizar un operativo en simultáneo, con el objetivo de incontarle bienes tanto en Lima como en Moquegua, ya que al parecer nuestro lagarto Fiu Fiu, pues viene siendo investigado por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su gestión como presidente del Perú entre los años 2018 y 2020. Según la Fiscalía, pues ellos dicen que desde que Vizcarra asumió la presidencia, pues prácticamente al único que se dedicó, pues fue a acopar todo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con su gente de mayor confianza, los mal llamados La Muralla Moquehuana. Según las investigaciones, pues este grupito de impresentables de Moquegua, al estar en los altos cargos de ese ministerio, pues utilizaron sus influencias para aprovecharse, supuestamente, de las obras de provías descentralizado, en donde supuestamente, y sí, lo repito de nuevo, en caso de un juez mire este videíto, supuestamente se habrían perpetuado hechos ilícitos hasta en tres proyectos multimillonarios. Estamos hablando, mis guaguitas, que los montos superaban los 200 millones de soles, una cifra, pues de escándalo, y lo peor es pensar que eso ocurría mientras todos nosotros estábamos encerrados por la cuarentena obligatoria, mientras prácticamente todos estábamos jodidos con la crisis económica, ya que no podíamos trabajar, pues al parecer Lagartito y su grupo de insanos moquehuanos se daban, pues un gran festín desde su poltrona. Y siendo sinceros, gente, pues esto no me sorprende. O sea, creo que todos somos conscientes al día de hoy que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones es de las instituciones públicas más corruptas que existen en este país, ya que prácticamente a ese ministerio se le otorga una gran parte del presupuesto público. El presupuesto para este 2024 del MTC, pues asciende a más de 14.000 millones de soles. Una cifra de escándalo. Yo sé que ahora mismo todos los senatinos están volando, ya que sus cerebros están acostumbrados a solo ver números de tres cifras en sus cuentas bancarias. Es bromita, es bromita, no se enojen amiguitos senatinos, lo dije en joda. Pero bueno, retomando el tema, al parecer el Adalid de la generación del Bicentenario, el ex presidente Martín Vizcarra, pues se encuentra en un enorme problema, ya que sus colegas prácticamente al día de hoy están en prisión preventiva por 36 meses. Y es por eso que ahora mismo todos los que salieron a marchar contra Merino para defender al lagarto de Vizcarra, pues han quedado retratados como unos payasos. O incluso, iría yo, quedaron peor que Macanaki. Pero bueno, la cuestión es que Martín Vizcarra, ahora mismo, para no quedar en la irrelevancia, para no caer en el olvido, pues todos estos últimos meses se ha dedicado a explotar sus redes sociales, a convertirse prácticamente en un TikToker, ya que al parecer se dio cuenta de que cuando hablaba de política casi nadie le prestaba atención. Salía ahí en su cuartito pequeño haciendo transmisiones en Facebook, opinando sobre sucesos actuales. ¿Y por qué hacía esto? Pues prácticamente lo hacía para hacer campaña de su nuevo partido político llamado Perú Primero. La cuestión es que un día se le ocurrió subir videos cortos contando su día a día, tipo vlogs, en donde él sale ahí, por ejemplo, preparándose un huevo frito. Pero ¿saben qué? Yo mejor les dejo con el video. Hola, Lara. Después de los ejercicios, un paño de lastiguitos y un huevito de desayuno. Cocidito con relleno de cocina. Terminamos. Pero lo que más me gusta de desayuno, les soy sincero, es mi café con leche y un pan con mantequilla. Un huevito para complementar la alimentación. Y aquí, la regla de la casa es que en la cocina, quien ensucia, lava. Tenemos que dejar exactamente igual a cómo la encontramos. Muy bien, espero que sea igual por tu casa. Como pudieron observar, es gracias a este video que Martín Vizcarra comenzó a subir más contenido del mismo estilo. Tan solo vean la cantidad de visitas, más de 4 millones de reproducciones. Al parecer a la gente le gustó mucho este tipo de contenido, el cual obviamente yo no comparto. La verdad, yo no le veo a nadie, gracias a ver a un hombre maduro en pijama friéndose un huevo. Pero al parecer, para una amplia mayoría, esto no es así. A pesar de que este impresentable jodió la economía del Perú, endeudándonos por más de 100 años, increíblemente, a pesar de eso, es muy querido entre sus seguidores. Tan solo vean los comentarios en sus videos. Creo que me acabo de percatar que la mayoría de los comentarios son escritos por mujeres cuarentonas, weón. Me parece un fenómeno social bastante curioso. Si hay algún sociólogo viéndome, pues aquí tienes un tema para tu tesis, mi guaguita. ¿Por qué las mujeres cuarentonas del Perú apoyan a Vizcarra? Ay, especial opina, ¿qué? De verdad, quisiera saber el por qué, porque yo no lo entiendo. Apoyan un tipo que prácticamente está siendo investigado por corrupción. ¿Apoyan al tipo que dio en su gobierno consultorías a ese pseudoartista llamado Richard Swing? ¿Qué acaso ya se olvidaron cómo este impresentable recibió unos 50 mil dólares por dar charlas motivacionales y de liderazgo en el Ministerio de Cultura? Y lo peor de todo, que todo eso ocurría en abril, en plena crisis sanitaria. Y es que yo no olvido, gente. Y es por ese motivo que no entiendo por qué este lagarto recibe tanto apoyo en TikTok. Pareciera como si el peruano promedio tuviera problemas de memoria. Al parecer, la gente no cuestiona nada al expresidente. Todos estaban más pendientes de la anécdota a la hora de su allanamiento. Ya que al parecer este aconteció a horas de la madrugada. Con lo cual, Vizcarra estaba en pijama, vistiendo un polo peculiar de Mickey Mouse. Y solo por eso, solo por eso, la atención de la gente en redes sociales se ha enfocado netamente en el dichoso polo del ratón de Disney. Con lo cual, sus investigaciones por corrupción prácticamente se han quedado en segundo plano. A la gente no le interesa ese tema. Y esto me deja en mucho que pensar sobre la sociedad peruana. La cual olvida demasiado rápido. Y esto es un grave peligro para toda la gente de bien. Ya que estos personajes impresentables de la política aprovecharán esa popularidad para seguir rascando votos. O sea, todos esos videitos en TikTok, haciendo vlogs y dando consejos de vida. Prácticamente es una estrategia insana para limpiar su imagen. Y que la gente se olvide de toda la basura que hay detrás de él. Ojalá Antaurumala no imite esta estrategia. Porque si no, ahí sí estamos jodidos. Y pues bueno, mis guabitas. Hasta aquí dejo el video de hoy. Si te gustó, por favor apóyame con un like, una compartida. Sígueme en mis otras redes sociales como Instagram, Twitter. Y pues no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas mis directos. Y pues bueno, ahora sí me despido. Ya que tengo deberes sagrados que cumplir. Y los cumpliré hasta quemar mi último puchito. Besitos en el potito. Muak, muak, muak.